por cuánto tiempo. Nunca antes nos habíamos enfrentado a una amenaza como esta. El número de contagios y muertes que ocurren cada día en el mundo son alarmantes. La pandemia tiende a empeorar y tenemos que admitir que es grave. Nuestro país hasta el momento no ha llegado a esos niveles, pero necesitamos evitar a toda costa que el contagio se multiplique. Por eso hemos dictado medidas muy duras de aislamiento preventivo y no descarto tener que asumir otras medidas en el futuro cercano. Tenemos que hacerlo para cuidar la salud de todas las familias bolivianas. Solo quedándonos en nuestras casas podemos combatir a este virus y estaremos más seguros. Esta pandemia ataca sobre todo a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos y abuelas. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlos. Así como ayer ellos fueron los que nos cuidaron, hoy nos toca a nosotros cuidar de ellos. Ellos ya lucharon por nosotros. Hoy nosotros tenemos que luchar por ellos. A ustedes, nuestros abuelos y abuelas, les pido que no salgan de sus casas. A sus hijos y nietos hoy quiero pedirles encarecidamente que los cuiden. Es nuestra responsabilidad. Explíquenles que deben permanecer en sus hogares. Si están viviendo solos, llámenlos, ayúdenlos con sus compras. Seamos solidarios. Ellos nos necesitan. La tercera edad necesita un mayor cuidado. Cualquier síntoma debe ser inmediatamente consultado a nuestros profesionales porque son ellos los más susceptibles a desarrollar casos más severos. También quiero pedirles a los más jóvenes, a quienes empiezan a vivir la vida. Que nos ayuden. Que entiendan que sin cumplir la cuarentena ponen en riesgo las vidas de sus padres y de sus abuelos. Desde el gobierno que presido, nuestro compromiso más importante es con la vida de los bolivianos. Hoy les hablo desde el Centro de Coordinación Estratégica, donde estamos dedicados día y noche en cuerpo y alma a trabajar por nuestro país. Desde este centro, personalmente me estoy encargando de dirigir todos los procesos y tomar todas las decisiones que sean necesarias con la participación y trabajo a tiempo completo de expertos en salubridad y muchos otros especialistas. Les pido que continuemos que estamos actuando todos juntos, defendiéndonos y cuidándonos los unos con los otros. Todos en unidad, con amor, con solidaridad, pero sobre todo con disciplina. Con la ayuda de Dios y nuestro propio esfuerzo, vamos a salir adelante. Tengo fe que si todos cumplimos nuestra parte, trabajamos unos con otros, podremos evitar el contagio masivo. Los llevo en mis oraciones cada día. Que Dios bendiga, Bolivia. Muchas gracias.